Se mantiene solo y este estómago tampoco se llena solo. Juanjo, venís. Dos veces por semana te veo en el laburo. Soy un tipo de negocio. Vení. Mira, te atreví igual el empleado, ¿no? Está atrevido. 45 minutos. ¿Has atrevido? 45 minutos se lleva a una mina y cuando viene me reta. No lo puedo creer. Pará. ¿Qué pasó, Negri? Empató Godel Cruz. Empató Godel Cruz. Empató Godel Cruz. 94 van. Desciende el cervecero. ¿Sintonizamos? Ven, quiero matar. Quilme Godel Cruz. Ven, Quilme Cruz. Ven, Quilme Cruz. ¿Se escucha con eco? Dale, ahí arreglo el sonido. Voy hasta el salón de Barracas, le bajo el volumen. O sea, vuelvo un día atrás, voy al salón de Barracas, le digo a los desplazos que le bajen un poco el sonido que se escucha con eco, así volvemos acá, miramos el body y escuchamos bien. La concha de tu madre, ¿qué querés que hagas escucha con eco, hijo de puta? Pará que atrás un día, boludo. Pará que toco el control remoto de click, boludo. Pongo pausa del mundo, atrás un día, voy y le bajo la saturación a los parlantes también, la puta que te parió. Nada, chico. Bajáte un poquito que no me escuchas nada. Jajajaja. Entra, el logo de pichos. Mira que yo siempre miro, pero ese no estaba mirando. Pero pará con la polilla que no te hizo nada. Perdieron las luces, ¿viste? Prendí las luces de un saltazo. Alís, dile, huevo, dale. ¿Qué es eso, boludo? ¿Por qué tiene la luz así? ¡Noooo! Era obvio. Rompió el picante, amigo. Me comí algún sándwich de bondiola en la costanera. Y estaba delicioso. Bueno, ya charlamos un montón. Así que ahora van a tener tres minutos para ir al mercado. Una vez comí un choripán en un puesto en la cancha de gimnasia y estaba riquísimo. Después me agarré una cagadera bárbara porque estaba hecho con polvo de ladrillo y lo habían sacado del freezer y metido en la parrilla, sacado del freezer y metido en la parrilla y me agarré cagadera y después me agarré xeriki a coli. Eres el mejor p***. Me agarré de random. Es que no sé cómo explicarlo. Ustedes no entienden el tamaño que tiene Bruno, digamos. No, no. ¡Me bajo la pierna! Acá ya saben, no hay problema, yo. Y este... Bueno, ¿ustedes como son? O sea, digamos, donde hacen una cana No pagamos en el mundo. Amigo, ¿qué haces? Messi. No, 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 no. Voy sediario ya. Damela acá, damela acá, damela acá. ¡DAMELAAAAAAA! La música, la música me pone muy chill. ¿De qué charlamos chat? Además la música es rutera Estoy como para Estar con alguien que me sabe unos más ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 11 Es para que no 11 Sí 22 Sí 48 ¿Estás anotando o me estás boludo? No, no lo estoy anotando 42 Sí 61 Sí 3 Me lo trajo mi tío del Paraguay acá del chip y entonces tiene un número de más Me lo trajo de allá del Paraguay de mi tío Y tiene un numerito más grande pero ni se nota Sí, me va a comer todo el crédito Ah, pero es llamada internacional ahora y grabate con personal Y es ¡Arriba gol! Ahí sí se puso un toque raro la cosa Sí Amigo, ¿quién es este pibito? ¿Es el hijo del demente o el demente viajó en el tiempo? ¡Qué carajo! Amigo, le falta el bigote verdulero y es el pequeño Amigo ¡Qué carajo! Pensé que era el demente cuando vi en un toque y dije ¿What? ¡Ay no! ¡Amor! No, ahí lo vio Dice amor carrera ¡Amigo es igual! ¡Qué carajo! ¡Le faltan los lentes amigo es! ¿Por qué está diciendo amor? ¡Amorcito! ¡No me están jodiendo! ¡No se dan cuenta! ¿De que es igual? ¡Ah, váyanse a la concha de su madre! ¡Qué chat de pelotudos que son! Ahora dicen que no porque yo digo que es parecido ¡Pero es igual! ¡No es que es parecido! ¡Es igual! ¡Pero porque tiene este pibito tiene 15 años menos! ¡Es igual! ¡Ah, chúpeme la pija! ¡Mele! ¿Pero por qué lo saludas? ¿Te dices? ¿Pero le tiraste un beso a carrera? ¡Ah, la mi amor! ¡Yo no lo podré! ¡Lo agarro! ¡Si! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Acá se ve! ¡Vete! ¡Se lo metió en el culo! ¡Ja, ja, ja! Hace de cuenta como que la sentís... Porfa... Por... Porfavor te lo pido... Porfavor te lo pido... Porfavor te lo pido... Porfavor... ¡Dala! ¡Así, baby! ¿Qué estabas metiendo la pija en un tubo de PVC, boludo? ¿Cómo? ¿Qué estaba cogiendo? O sea... ¿La flaca dónde estaba? ¿Estaba así? ¿Qué estaba haciendo? ¿La vertical? ¡Pena mierda grabarse! ¿Un desagüe de PVC se estaba cogiendo? ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¿Hay alguno ASMR que le ponen orejas a los micrófonos? No, no, no... Lo de Goncho... Lo de Goncho es... Lo... Lo más... Villa Zapito que vi en mucho tiempo... ¡Mirá cómo colgó esa tira de LED el hijo de una gran puta! ¡Corta la tira de LED, Goncho! ¡Corta la tira de LED! ¡Hijo de puta! ¡Tirá un cable desde acá! ¡Bua! ¡Hasta acá! ¡Con un cable canal! ¡Y listo, hijo de puta! ¡Mirá lo que estás haciendo! ¡Mirá lo que estás haciendo! ¡Cara mío! ¡Me vuelve loco! ¿Qué hace? ¡Mirá lo que estás haciendo! ¡Chau! ¿Qué? ¿A quién hablas? ¿A mí o a gente? ¡A vos, boludo! ¿Y por qué le decís si pasa? ¿A quién le decís si pasa? ¡No, no! Que ahí paso! ¡Ahí paso! ¡Bueno! ¡Estoy ahí en el audio! ¡Chau! Ok, chau! Juanceto 01 ¿Vos sabés que vas a ser el primero baneado? ¡Ahí está! Te cayó primero el van. Te voy a contar una cosa, Juanceto. Te acabas de ir baneado. Básicamente querés que te dé la razón. O sea, ¿por cuál fuiste baneado o por ser pelotudo? Entonces, debo decirte que te fuiste baneado por pelotudo. ¡Hay muchos mejores van que ese! Chegué hasta de 140. Full coronas. Estás mil ocho. No, no. Si Máximo gana en la ruleta, yo me enojo mucho. Te agotás mucho a sus nubes. O sea, tenés que ir rotando. Tenés que tener todo rojo. Postale un poco al... Al 32 nos salió en uno. Al 32. Al 25. Al 27. Un saludo. Un saludo. Vos tenés muchas caras de malas postras. Un saludo. Vos venís caminando por la calle y yo me crucé de vereda. Un saludo a mi novio que me está viendo. Saludalo. ¡Oye Rey! ¡Hola vos! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Re poco real! ¿Está todo bien? ¿Y qué? ¿Eh? ¡Shh! ¡No, no! ¡Ay! ¡Tomo las señas! ¡Me abrís, por favor! ¡Sí, obvio! ¡Che, pare! ¿Pero cómo no? ¿Esa es la hermana de Marquitos? ¡Marquitos! ¡Yo! ¡Ahí no era ingeniero! ¡Te salvó el timbre! ¡Pero! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Me gusta mucho! ¡Para carrera! ¡Opa! ¡Se fueron baiteados, pelotudo! ¡Me arrascó! ¡Me arrascó! ¡Ja, ja, ja! ¡Los baitees, putas de barco! ¡Putas! ¡De barco! ¡Paren! ¡Fede! ¡Ahí te tiró la llave! ¿En qué viniste? ¡Ok! ¡Que no toquen el piso! El otro día se rompieron, boludo! ¡Que no toquen el piso! Amigo, el otro día le dije... Le meto la... Le digo... Nivel descarga... 60% Que me lastime las manos y me rompió la llave. Ahora ya no puedo cerrar la cosa. Y no... Y las dos llaves se me rompieron. O sea, no puedo hacer copia. Esperen que voy a cambiar de auricular. Así lo puedo poner en ingeniero también. ¿Cómo se escucha tu risa de abajo? Si no te detectan dónde vivís, pega en el padre huerto. ¡Alto! No, boludo. Vos sabés que los vecinos... Se quejan más los de enfrente que los de mi edificio, boludo. Claro, le pega. Y cuando ponés la luz de colores... Cuando cojo acá... Se pone... Yo pongo la luz azul... Y esta habitación se pone toda azul. Si, modo... El cabaret del... Abogado, como se llama este... Ah, no se puede decir. Del de la plata. Burlando. Modo casa de burlando. Modo casa de burlando. Y cuando... Bajo esta, que no es la block out... Si. Se ve la luz azul de afuera... Y la... Se escucha... Lido de manicomio... Nazi. Esta cama, amigo... Hoy vino mi vieja... ¿Qué pinta? Se mueve todo. Se desplaza. Me dijo... El mínimo, esta cama está fuera del lugar. Espera, espera. ¿Está murado esto? Está... El colchón, el colchón... Le puse este barrer para que no se mueva. Ah... Porque cuando... ¿Qué antes era así? Esto y esto? No, no, esta cama es nueva. Ah, nueva. Ah... Pasa que cuando... Qué loco. Cuando le hago chillar la marrana... Se mueve el colchón. Cuando le haces chillar las marranitas... A las marranitas... Bueno, sigamos bien. Menos mal que me... Después me convivio. Sí, un poquito nervioso. Ah... Ah, muchas gracias. No, no hay de qué. Cada mujer es distinta. Por ejemplo, hay mujeres que les gusta... Que les chupen la vagina... Solamente en lo superficial. Sin meter la lengua y sacarla. Que sería acariciar el clítoris. Exacto. Como todos sabemos, está un poquito arriba. Y es como una pequeña pelotita... Que se va formando. Como si fuera un pene atrofiado. Una pelotita que se va formando. No, no es justo igual. Chicos, yo me tengo que ir porque... ¿Cómo te escuchas? Voy a las clases del sexólogo máximo. Eh... Tengo ahora un zoom... Eh... Donde me va a explicar cómo chuparle la concha a una mina. Eh... Los dejo, eh. Ahora vengo. No sé. O sea... Soy una persona que es amor, nada más. Soy una pelota gorda, amor. Cada vez peso más. ¡Oh! ¿Rompiste el brazo? ¿Tienes el brazo así? Te rompió, guacho. Un brazo. Gente, ¿se escucha ahí? Quédense en el stream que ahora vienen... Ese se parece a Adam Sandler, boludo. Adam Sandler, boludo. Y viene Maluma también. Y... Vamos a hacer el remix ahí con... C90 Remi se viene. C90 Remi. C90 Remi. ¿Quién es ese el que hablaba? Como que se parece a Adam Sandler. Eh... El campeano. El otro sí, el flaquito lo conozco. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender.